Pero yo casi siempre te pongo, todos los días, porque recordar es volver a vivir y porque es importante, es importante para la historia, para la gente sobre todo que está en el lío de las pruebas de ingresos y todo eso, es importante estas cosas. Pero es que yo pongo esto cada rato, ¿no verás? Me limitaré a decir que Pinar del Río no volverá a conocer ya los apagones. Yo pongo eso, ¿no verás? Que incluso... En su última visita a Pinar del Río, el comandante en jefe puso fin a los apagones por falta del fluido eléctrico. Al dejar instalados 127 grupos electrógenos, declarando así a nuestra provincia la primera en el país en alcanzar su autonomía electroenergética. Bueno, mira cómo está la cosa en 2023. Caramba. El control del consumo energético en entidades estatales ha sido una práctica durante años en Cuba. Conocer cuánto requiere cada empresa para su funcionamiento en el mes y la distribución diaria concentra en el quehacer de los representantes de la Oficina Nacional para el control del uso racional de la energía, así como las organizaciones de masas. Hay entidades que no cumplen como tal y muestra de ellos que en las inspecciones de contingencia se detectan violaciones tales como que no controlan el comportamiento del consumo y la demanda en estos picos y no muestran la bitácora, que es el documento oficial donde se registran estas lecturas. Imagina dentro de dos mil años cuando descubran así lo que fue la civilización cubana y descubran una bitácora con esos números y los científicos diciendo tenemos... Imagina templos y todo, se levantarían templos. Se crearía una nueva religión porque entonces como nadie entendería una bitácora con una pila de números que al final son las lecturas cuántos kilos de agua estás consumiendo y además eso se inventa, porque no hay nadie que haga eso todos los días. Eso es cuando venga la visita. Viene la visita, aquello que les expliqué el otro día. Viene la visita, lavado, ¿desde cuándo no actualizo esto? Lavado, hace dos meses. Y ahí la noche antes de la visita tú actualizas la bitácora entera, la N es el número lo loco. Yo me imagino, compadre, una religión basada en un documento que es la bitácora, así. Si fuera una cosa así loca, así, enigmática, así. Y los científicos, las universidades con programas para interpretar los textos consagrados y sagrados. Seguro no se llama bitácora, le ponen otro nombre. Y es la lectura inventada de una panadería municipal, de una panadería en Pinar del Río. Pero dentro de dos mil años se encuentran eso y empiezan las teorías, ¿no? Y qué era esto y qué pretendían con esto, ¿no? Y esto era, no, esto no, las leyes, el comportamiento de la sociedad y la conformación de la personalidad. No sé, es una cosa. Y es la bitácora, compadre. Documento oficial, además. Documento oficial. Detectan violaciones tales como que no controlan el comportamiento del consumo y la demanda en estos picos y no muestran la bitácora, que es el documento oficial donde se registran estas lecturas, en el lugar donde debe estar, ya sea en la garita del custodio cuando se hace la inspección o en manos del energético en el momento de la visita. En manos del energético. Otro cargo que ocupamos en el momento de la visita, ¿viste? Que siempre es para la visita. ¿Y para qué se hace la bitácora? Para la visita. ¿Y para qué se hace la lectura todos los días? Para cuando venga la visita. ¿Y para qué hay que tener el control de eso? Para cuando venga la visita. Pero, y eso no se había creado para ahorrar. Ah, coño, ¿verdad? No, sí, eso se hace. Claro, sí, eso nosotros, claro, coño, serio, ¿verdad? Que eso se inventó para bajar el consumo. Coño, se me había olvidado eso. El documento oficial donde se registran estas demandas en estos picos y nos muestran la bitácora, que es el documento oficial donde se registran estas lecturas en el lugar donde debe estar, ya sea en la garita del custodio cuando se hace la inspección o en manos del energético en el momento de la visita. En Pinar del Río. En Pinar del Río. Espera un momentico, Pinar del Río. Vamos a resolver esto que estamos atrás. Jack López. Gracias. Así será. Así será. Gracias infinita. Agarra ahí, Alejandro Hickey, tenemos un pescado, mi hermano. Tenemos un pescado, papá. La gente que paga el diezmo, brother. Y ahora Jack López puede pedir. Jack López puede pedir. Pago el diezmo. Ella puede pedir. La página 3. Chucho, pélate para el lado, pélate para atrás. Lo que tú quieras. Vamos, papá. En Pinar del Río, ¿cómo es la vuelta esta? Espera un momento, que esto está importante, que esto está interesante. Viste que es para la visita la cosa. Viste que lo importante es la visita. El consum y la demanda en estos picos. Y nos muestran la bitácora, que es el documento oficial donde se registran estas lecturas. En el lugar donde debe estar, ya sea en la garita del custodio cuando se hace la inspección. O en manos del energético en el momento de la visita. En Pinar del Río, el chequeo constante en centros laborales garantiza el uso de portadores energéticos fuera del horario pico. Y con ello disminuye la demanda a nivel nacional. Este despacho eléctrico tiene un objetivo, es decir, es como una auditoría que se le hace de carácter más fuerte, donde se evalúa el control de estos portadores energéticos. De salir deficiente la entidad, se les rebaja el 50% del combustible administrativo. Es que es aquella teoría que yo les dije a ustedes. Si la empresa se pasó el consumo, no significa que necesite más. Significa que necesita menos y por eso entonces le quitan el 50%. Fíjate, la empresa consumió más porque le hacía falta más. Entonces la lógica comunista es quitarle el 50% para que se la chupe. Y adivina qué va a pasar el mes que viene, que se va a pasar. Se va a pasar tres veces. Y ahí vas a seguir quitándole el 50% de lo que fue el 50% de a una vez. Eso para el tercer mes no hay nadie incendio ahí. Esto se pone interesante. La lógica, la lógica del control es... A la entidad, por un periodo de tres meses. La situación del sistema electroenergético nacional imposibilita hoy el gasto innecesario de kilowatt. De ahí que sea esencial el chequeo en las instancias estatales para evitar así mayores afectaciones al sector residencial. Claro, claro. Fíjate, pueblo de Cuba, estamos sacrificando la empresa estatal por ustedes. Yuslaine Sánchez Arronte, Telenoticia. Qué volado. No, no, eso va a mejorar. El 2023 va a ser un año... Veamos, vamos a ver en breve. No, eso va a ser un año. Tieno a ser un año. Tieno a serpada. Pero no, no, eso va a ser un año. No, 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 no. No, eso va a haber ahora. Yuslaine Sánchez Arronte, dafür. Bueno, yo, no, no, no.